Día 90. Soy prosperidad. Del reto de 90 días para experimentar prosperidad. Bien, hemos llegado al último día del experimento de la prosperidad. Como te comenté ayer, esto no termina aquí. Realmente es el inicio. Ya tienes herramientas para desarrollar la prosperidad en tu vida. Adelante. Ahora, hoy vas a entregar tu regalo a la persona seleccionada. Envuélvelo y escribe una nota a la persona que será la receptora de este regalo tuyo. Y si puedes, comparte tus aprendizajes con ella. Quizá obsequiándole también una impresión o un disco de las 90 lecturas. O una copia de este resumen. Si el receptor es alguien que también participó en este proceso, pídele que compartan entre los dos las experiencias y aprendizajes. Entonces, da y recibe. Después piensa cómo te sientes por haber bendecido a alguien. Piensa en el bien que has hecho. Disfrútalo. A continuación, te comparto un resumen de lo que vimos estos últimos 90 días. El volverme una persona próspera es una prioridad en mi vida. Tengo todo el tiempo que necesito para lograrlo. Cada vez que das para ganar, pierdes. Tu deseo por ayudar a otro a tener abundancia, crea más abundancia para ti. Si lo de adentro está bien, lo de afuera estará bien también. El bendecir permite que lo de adentro esté bien. Dar a los demás por medio de verlos e imaginarlos de la mejor manera posible lo que nosotros queremos es lo que veremos o desearemos que otros obtengan. La ley de oro menciona que debemos hacer por los otros lo que queremos que ellos hagan por nosotros. Cuando a través de las bendiciones, imaginamos que ellos tienen el mismo amor, felicidad, paz, prosperidad que deseamos para nosotros, estamos sembrando semillas de bendiciones que germinarán y crecerán. Algunas en los jardines de los que bendecimos y algunas en nuestros propios jardines. Para aquellos de nosotros que elijamos seguir el camino de las bendiciones hacia la prosperidad, es muy importante que recordemos frecuentemente que el bien está presente aun cuando no podamos verlo. ¿Estoy listo para recibir estas cosas que deseo? Las condiciones prósperas en tu vida las creas tú, de la misma manera que has creado las otras condiciones en tu vida hasta este momento. La ley del universo es la ley del abasto. Hay abundancia para todos. La esencia de la ley es que debes pensar en la abundancia, ver la abundancia, sentir la abundancia, creer en la abundancia. No permitas que ningún pensamiento limitante entre en tu mente. No existe ningún deseo para el cual no haya satisfacción en abundancia. Y si lo puedes visualizar en tu mente, lo puedes obtener en tu vida diaria. Una bendición es un acto de fe. Una afirmación de lo bueno dicha en la cara de la adversidad. El deseo de agarrarse del invisible mientras que te sostienes en la sombra de lo que aparentas ser. La prosperidad no es algo para lo que trabajamos. Es algo que dejamos entrar en nuestras vidas. Está parada afuera de nuestra puerta de la conciencia y toca gentilmente. No entrará sin que la dejemos entrar. Sin embargo, nuestra labor no es tan solo reconocer el golpe en la puerta, sino soltar las cenizas de la limitación a la que hemos estado atados por tanto tiempo, para dejar entrar a la prosperidad. He aquí los cinco pasos del camino de las bendiciones. Respira. Inhala y exhala profundamente, para dejar ir toda tensión que puede estar presente. A medida que inhalas mentalmente, repite, estoy lleno de bendiciones. Y con tus exhalaciones mentalmente, repite, bendigo el mundo en que vivo. Mira y escucha. Mira y escucha lo que tu ser interno está tratando de decirte. Eleva el pensamiento. Sin importar lo que te estén diciendo tus emociones y tus sentimientos, tienes la habilidad de entrar a tu elevador mental para subir tu estado mental. Entra a tu estado de disposición. Está dispuesto a dejar que tu deseo o tu nueva manera de pensar se vuelva tu realidad. También está dispuesto a perdonar cada pensamiento equivocado y amar incondicionalmente a todos y todo lo involucrado. Da las gracias. No te esperes para ver que la bendición o el deseo se cumplan para expresar entonces tu gratitud. La gratitud. Conecta lo que queremos con lo que recibimos. Y permite que fluya de manera más rápida a nuestras vidas. Utiliza este proceso para bendecirte y bendecir a otros. Y úsalo también para moverte de una emoción negativa a una positiva. O cuando sientas que estás en baja vibración. Así es que, ¿cómo eliminamos estos pensamientos? Con bendiciones. Por supuesto. Por supuesto. Para mí, el soltar los pensamientos repetitivos es muy sencillo cuando me tomo unos minutos para aplicar el proceso del camino de las bendiciones. Cada acto repetitivo crea conciencia acerca de la prosperidad. De la misma forma que el ejercicio repetitivo desarrolla los músculos. Haz una lista de 10 cosas por las cuales estás increíblemente agradecido. Cosas que creas que han hecho una gran diferencia en tu vida. Cosas que te hacen sentir felicidad, paz y amor. Cosas que te convencen que vale la pena vivir esta vida. Cosas que a diario te aseguran que la bondad está viva y sana en el universo. Y que todo está como debe de estar. Una vez que hayas hecho tu lista, colócala con tu plan de negocio para la prosperidad y léela a diario. Si deseas, le puedes agregar cosas o le puedes hacer cambios si los consideras necesarios. Pero asegúrate de que tu lista contenga cuando menos 10 cosas diferentes por las que estés agradecido. El leer acerca de la prosperidad no es suficiente. Necesitamos pensar, soñar, hablar, saborear, oler y sentir la prosperidad también. Esto significa que es importante pasar tiempo cada día pensando en formas de incorporar más prosperidad a nuestras vidas. La prosperidad se acerca a quienes hacen cosas para atraerla. Se acerca a los que tienen conciencia acerca de la prosperidad. El recibir es una parte vital del proceso. Y si no estás dispuesto a recibir, no se puede completar el proceso. Consigue un archivo y crea tu propio archivo del destino. Donde puedes guardar tu plan de negocios, tus fotos y otros estimulantes de tus sueños. Guárdalo en un lugar privado y míralo a diario. Confía en que la prosperidad está fluyendo hacia ti como debería. En el tiempo y la forma que más te beneficiará. Decide convertirte en la persona próspera que quieres ser. Y antes de que lo sepas, estarás deshaciéndote de los patrones de fallar, enfermedad, limitación, odio, celos y preocupaciones. Y cambiándolos por pensamientos de éxito, salud, felicidad, amor y confianza. En la onceava línea, escribe tu nombre en mayúsculas. Y de ahora en adelante, asegúrate de dedicar una parte del día a amarte, apreciarte y expresarte tu agradecimiento por ser la persona que eres. T. L. Te ayudará a limpiar cualquier resistencia a la abundancia que tengas. Así como cualquier miedo. Y también te ayudará a limpiar ese archivero mental que tienes de viejas creencias que ya no te sirven. Limpiando tu resistencia sea lo bueno. La técnica de la libertad emocional es una maravillosa técnica para eliminar las emociones negativas que nos limitan al llegar al éxito. Utilizando esta técnica, no solo podrás erradicar cualquier resistencia que sientas acerca del tema de bendecir a todos y a todo en tu mundo. También podrás ganar la libertad emocional para realmente ser, hacer y tener lo que realmente quieres en tu vida. Esta es una técnica maravillosa que cualquiera puede utilizar sencilla y eficientemente una y otra vez. T. L. E. es una terapia de energía basada en meridianos desarrollada por Gary Cripe. Utilizando los descubrimientos originales del Dr. Roger Callahan. El protocolo es sencillo y con frecuencia proporciona un alivio rápido a problemas emocionales, tales como traumas, enojo, dolor, culpa, ansiedad, antojos adictivos, pesadillas, abandono y una multitud de fobias y temores. T. L. E. También es muy eficiente para tratar tanto dolores físicos como emocionales asociados con pérdidas y depresiones. Y funciona de manera excelente en entrenamientos deportivos, ya que es un método seguro, fácil de usarse y muy eficiente. Debería utilizarse para todo, como lo sugiere Gary Cripe. Sin embargo, entiendan que esto es solo una breve introducción a esta maravillosa técnica. Comienza de inmediato a cultivar el hábito del agradecimiento, buscando en todas partes razones por las cuales agradecer y recordándote frecuentemente que todo funciona a favor de los que continuamente creen en lo bueno. No importa lo que esté sucediendo en tu vida ahora mismo, no lo cambiarás ni un poco si te mantienes aferrado a tus percepciones de miedo. Así es que ríndete, elige lo que preferirías vivir y deja que tus pensamientos te lleven allá. Sueña y fantasea, junta imágenes en tu mente que te hagan sentir bien y te llenen de alegría. Canta, ríe, juega y encuentra la belleza escondida en el viaje. Pero rechaza ver cualquier otra cosa. Al hacer esto, pronto te verás alejado de problemas y te verás viviendo con alegría. Si quieres comenzar a vivir más abundantemente, si realmente deseas cruzar el puente de la vida que vives ahora, a una llena de riquezas, llena y hermosamente bendita, y lo quieres hacer rápidamente y sin esfuerzo, sencillamente debes de entender esto. Te conviertes en lo que piensas. La meditación del círculo de la prosperidad. Es una visualización de prosperidad en la tierra. Es una oportunidad de abrir los ojos de nuestra mente para ver a la humanidad creciendo en la evolución, con paz, prosperidad, amor incondicional y entendimiento entre las naciones, las razas, las comunidades, las religiones y los individuos. En forma diaria, esta meditación es muy eficiente para incrementar la prosperidad en nuestros corazones y para esparcir esas vibraciones de prosperidad y amor hacia afuera, a los lugares más inhóspitos del cosmos. Nunca obtendremos la prosperidad si mantenemos nuestras mentes enfocadas en la carencia, alrededor de nosotros. Ni podremos alcanzar el amor siguiendo el camino de la avaricia y la envidia. Lo similar atrae a lo similar. Cuando generamos pensamientos prósperos, deseando abundancia a todos a nuestro alrededor, la abundancia se nos regresa. Las intenciones y el enfoque de nuestras mentes atraerán de regreso lo mismo a nosotros. Así creamos nuestra propia realidad y es una manera de crear juntos nuestro mundo. Eligiendo enfocar nuestra atención en la paz y la prosperidad del planeta, atraemos la paz y la prosperidad a nosotros y al unirnos uno a uno enfocándonos en lo bueno que deseamos para el mundo. Nuestra vibración se fortalece hasta que resuena hacia afuera y cubre al mundo entero. Y así, lo que hemos pensado en nuestras mentes y sentido en nuestros corazones, se convierte en una realidad planetaria. A diario escuchamos reportes donde la humanidad aparenta estar yendo a la autodestrucción. Los reportes de guerras y crímenes, la economía fuera de control, el hambre y las atrocidades nos llegan desde miles de fuentes. Podemos sentirnos oprimidos por esos pronósticos oscuros o los podemos reconocer como una llamada para regresar a nuestras bendiciones. Podemos ver todo esto como la oportunidad que tenemos de ofrecer amor incondicional y apoyo hacia todos en nuestro mundo. La meditación del círculo de la prosperidad es una forma eficiente de hacerlo. Es mejor llevarla a cabo sentado con los ojos cerrados. Antes de comenzar, reza en silencio o mentalmente atrae luz para llenarte y rodearte. Tú eliges. Como en todas las meditaciones, es mucho más eficiente si continúas con un periodo de tres a cinco minutos de respiraciones meditativas después de una meditación guiada. Algunos somos más visuales que otros. Simplemente podemos ver cosas con los ojos de la mente, mientras que otros quizás estén más inclinados a simplemente pensar, enfocándose en las palabras y los pensamientos más que en las imágenes. Cualquier método está bien. Esta meditación puede practicarse en cualquier momento y en cualquier lugar. No es obligatorio estar sentado, ni es obligatorio escuchar la meditación guiada incluida aquí. Palabras de la meditación. Inhala profundamente y a medida que sientes el aire entrar y llenar tus pulmones, imagina que entra la luz blanca brillante de la bendición. Mentalmente repite, Estoy tan bendecido. Ahora, imagina que te acercas a un círculo de personas que se han reunido para bendecir al planeta y a todos sus habitantes. Imagina que sientes cómo te toman de las manos las personas a tus lados. Al unir las manos te das cuenta de que el círculo es un anillo de bendiciones que envuelve al mundo. Mientras eres parte de este anillo de bendiciones y miras hacia adentro del círculo, ves el planeta frente a ti. Imagina que pequeños copos de luz dorada caen gentilmente sobre la tierra para cubrirla suavemente de paz, prosperidad y amor. Imagina a la gente en todas partes viendo estas partículas de luz cayendo sobre ellos. La gente ríe. Mira cómo algunos atrapan estas partículas de luz en sus manos y ríen alegremente, deseosos de compartir esta luz con los que están a su alrededor. Este es un momento mágico mientras miras esta luz de prosperidad cubrir al mundo. Siente la paz, el amor y la sanación que trae consigo. Mientras que la gente de todo el mundo comienza a compartir amor con los otros. La gente de todas las sociedades, de todas las razas, de todas las religiones, todos comparten el amor genuino y el respeto. Este es el comienzo de la paz y la prosperidad en la tierra. La prosperidad ha llegado. La paz ha llegado. El amor ha llegado. La alegría ha llegado. Siéntela en tu corazón. Inhala. Exhala. Ahora gentilmente suelta tus manos de las otras personas. Ya se estableció el círculo de la prosperidad. Ya está listo. Todo está bien. Así es. El dinero no está hecho de energía. Es energía. Energía pura que responde a nuestros pensamientos. El único valor que el dinero tiene es el que le asignamos. Siempre está presente, como todo lo que podríamos necesitar o desear. Simplemente esperando en la forma de energía, listo para responder a nuestras órdenes. Vendrá o se irá, dependiendo de nuestra atención. Pon más atención a las coincidencias que ocurren en tu vida. Cuando observes una, escríbela, agradecela y sobre todo festejala. Es una señal clara y sagrada de que tu deseo viene en camino. El mayor regalo que le puedes dar a alguien es tu alegría, tu gusto por la vida, tu entusiasmo y tu exuberancia. Y el peor servicio que le puedes dar a alguien que está en un nivel de vibración bajo, es el de bajar tu propia vibración para igualarlos. Así como dos malos no hacen un bueno, dos bajones no hacen un levantón. En un cuadernito de notas, divide las páginas en cinco columnas y pon un título a cada columna para tener una manera sencilla de recordar esta información. Para simplificarlo, redondea los gastos siempre hacia arriba. Así que un gasto de, digamos, 141 con 25 se redondea a 142. He aquí como se ve el cuadernito de notas. Bajo el título de fecha, coloca la fecha del gasto. Después, sigue el monto gastado en la siguiente columna. Bajo la columna de recibido, escribe la cantidad que espera recibir, o sea, el monto gastado multiplicado por 10. A continuación, coloca el 10% del monto recibido. Este es el diezmo. Quizá no comulgues con la idea del diezmo y te quieras brincar esta columna, pero recuerda que todo este experimento se basa en el dar. Si espero que se me regrese todo lo que gasto multiplicado por 10, lo menos que puedo hacer es regresar una décima parte. En la columna final, suma las cantidades de las tres columnas anteriores y eso se convierte en el total de energía del dinero que gasta durante una transacción particular. El dinero es, como todo, energía, y se utiliza como la manera comúnmente aceptada de intercambiar una forma de energía por otra. Es un medio de intercambio. Este cuadernito te ayuda a recordar que vives en un mundo energético que controlas con tus pensamientos, sentimientos y creencias. Así es como vale la pena el esfuerzo. Las cinco leyes estratosféricas del éxito son La ley del valor Tu verdadero valor está determinado por cuánto más das en comparación de cuánto te pagan La ley de la compensación Tu ingreso está determinado por la cantidad de gente a la que les da servicio y que también les da servicio La ley de la influencia Tu influencia está determinada por qué tan abundantemente colocas los intereses de otros antes que los tuyos La ley de la autenticidad El regalo más valioso que tienes para ofrecer, eres tú mismo La ley de la receptividad La clave para dar efectivamente es estar abierto a recibir Hoy, pregúntate qué creencias limitantes mantienes alrededor del dinero y de los que lo poseen Escribe esas creencias como lleguen a tu mente en un pedazo de papel Arruga el papel y colócalo en una superficie a prueba de fuego Y asegúrate de que el área esté bien ventilada Entonces, incinera el papel con un cerillo o un encendedor y mira cómo se quema Nota A medida que el humo sube y luego se desvanece en la atmósfera Llevándose tus creencias a la nada Mira cómo el papel se convierte en ceniza Mientras observas la transformación de papel a ceniza Piensa que las creencias escritas en el papel están siendo transformadas también Mentalmente, haz una bendición y suelta las creencias limitantes que hayas escrito Y mira cómo desaparecen Has dejado ir tus creencias limitantes En el futuro, si te sientes limitado de alguna manera O te das cuenta que alguna creencia aún está presente Entonces, usa TLE para soltar Cuando cambies la forma de ver tu circunstancia actual Cambiará Pero mientras persista en verla como algo malo Algo de lo que necesitas escapar no cambiará Cada vez que te empieces a sentir frustrado o temeroso O que notes que estás comenzando a batallar internamente Inhala profundamente Aléjate de tus emociones por un segundo Y recuérdate que las carencias son solo una ilusión Y que tú ya has decidido eliminarlas de tu vida Entonces regresa a darte cuenta De que vives en un universo abundante y benéfico Que está más que listo para proporcionarte todos tus deseos Uno de los más grandes hábitos que puedes desarrollar Es el de dar a los demás Libre y alegremente dar lo más que puedas Y tan frecuentemente como puedas La forma más sencilla para desarrollar el hábito de dar Es buscar cualquier oportunidad para dar y concretarla Dando lo que puedas La mejor manera de tomar el control de tu actual situación financiera Es comenzando a escribirlo Será suficiente un pequeño cuaderno Parecido al del 10% que comenzaste a llevar tiempo atrás Tenlo contigo todo el tiempo Y comprometete a registrar todos tus ingresos y tus gastos a diario La manera más rápida de controlar tus finanzas Es escribiéndolo todo Necesitas saber dónde estás Antes de que puedas tomar decisiones serias acerca de tus finanzas Comprometete a hacer este cambio positivo De documentar cómo fluye hacia adentro Y hacia afuera de tu vida el dinero No puedes saber si te sirve o no un hábito A menos que sepas exactamente qué hábito es Esto te dará un mucho mejor entendimiento de los hábitos del dinero Cuando suponemos que estamos benditos Y damos gracias por nuestras bendiciones Finalmente podemos abrir los ojos para ver todas las bendiciones a nuestro alrededor Solo entonces podemos ver que siempre han estado ahí La acción del día A medida que avances el día de hoy Cuando te des cuenta de que estás deseando que las cosas salgan como tú quieres Ya sea positiva o negativamente Toma una decisión consciente de soltar Bendice la situación y permite que suceda lo que tenga que suceder Confiando en que aunque no lo entiendas Al final saldrás beneficiado Para que puedas crear una vida más próspera para ti y los tuyos Debes de empezar a entender que tu nueva vida Solo se puede crear si le dedicas tu total atención Me gustaría que pensaras Que realmente pensaras Sobre todas las razones por las que hasta ahora Puedes haber sentido miedo de dejar entrar la prosperidad en tu vida Pregúntate qué es lo que más temes Y entonces escribe las respuestas como vayan llegando Mantén la lista a la mano Agregándole las respuestas a medida que vayan llegando Aplica el camino de las bendiciones a cada pensamiento limitante Que haya surgido ayer de la sesión de cuestionamientos Reaplícalo como sea necesario O en cualquier momento que te des cuenta De algún pensamiento limitante O algún sentimiento de resistencia que surgiera Mientras avanzas por el camino de una vida más próspera Relee tu plan de negocio para la prosperidad Colócalo en un lugar donde lo puedas fácilmente tomar a diario Necesitarás sacarlo y leerlo cuando menos una vez al día Así es que asegúrate de tenerlo a la mano Relee tu plan de negocio para la prosperidad Y asegúrate de haber incluido el amor incondicional Si no, haz los ajustes necesarios Reescribe segmentos para que incluyan el amor Como el aspecto principal del plan Una vez que lo hayas hecho Toma una profunda y satisfactoria respiración Ahora, el amor ha sido invitado a pasar Y la riqueza y el éxito estarán felices de entrar también Y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos Toma un momento para pararte firmemente Con un brazo alzado hacia el cielo El puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios Ahora, ya sea verbal o mentalmente repite Con Dios por testigo declaro Hoy soy poderoso Hoy soy valiente Hoy soy fuerte Hoy estoy libre de miedos Hoy triunfo en todo lo que hago Hoy prospero y vivo cada momento de este día Abrazando mi verdadera naturaleza Siendo la persona que estoy destinada a ser Esta es mi verdad Lleva siempre en tu bolso cartera La tarjeta que escribiste con estas líneas Para que las puedas leer Cuando sientas duda o cuando tengas miedo Y como antes Cada vez que repitas esta afirmación Repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible Dedicándole cuando menos Un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor Y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces Espera Recibir algo en regreso Bendice a todos los que están a tu alrededor Incluyendo a los otros participantes en este experimento Imagina Como aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien Entonces bendícete a ti mismo E imagina lo mismo Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones Lee Todas las bendiciones que llegan por correo electrónico Tus bendiciones están haciendo una diferencia El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo Las 90 afirmaciones Ya me siento más próspero Nací para ser una bendición para el mundo Con mis bendiciones Fielmente nutro mi conectividad con la vida Siempre estoy dispuesto a ver el bien inherente en todo y en todos Este es un universo abundante Siempre tengo más de lo que necesito Siempre tengo riqueza para repartir Cada día y de cada manera Mi vida se convierte en más Estoy listo para recibir lo que mi corazón desea Estoy deseoso de conocerme a mí mismo Suelto la desesperación y me relajo con paz, alegría y amor ahora mismo La prosperidad es mi elección Elijo ser más próspero cada día Tengo todo lo que necesito Estoy prosperando Elijo ser una bendición en el mundo a mi alrededor Aunque parezca imposible Puedo ser una bendición para el mundo Estoy a salvo dejando entrar la prosperidad Abro la puerta a un nuevo mundo más próspero Bendecir es mi estado natural de ser Ya tengo todo lo que necesito Nada es imposible para mí Lo que doy a los demás se me regresa Estoy dispuesto a amar incondicionalmente Y a ser amado incondicionalmente Estoy muy agradecido por todo lo que tengo Mi vida está fragante de posibilidades La prosperidad fluye hacia los que son prósperos Yo soy próspero Estoy listo para recibir Estoy recibiendo ahora Puedo hacer todo lo que decida hacer He decidido disfrutar de una prosperidad ilimitada La prosperidad es mía Me acerco más a la prosperidad Cada vez que la abrazo en mi mente Una nueva vida próspera Fluye hacia mí de manera perfecta En el momento perfecto Transformo los hábitos de mi naturaleza anterior En hábitos de oro de una nueva y próspera naturaleza Y lo hago con facilidad y confianza Juego el juego de la vida excepcionalmente bien Tengo lo que se necesita para hacer que mis sueños se vuelvan realidad Es hora de brillar La vida siempre trabaja a mi favor Cada día mi camino hacia la prosperidad se aclara y se vuelve más cierto Me merezco la vida de mis sueños La creo fácilmente ahora Tengo toda la energía que necesito para lograr mis sueños Busco lo bueno en mí y viene de inmediato Gracias Siempre tomo las decisiones que mejor me sirven La vida me da lo que elijo La prosperidad es lo que elijo Soy maravilloso Soy un maestro Estoy sintonizado con mi prosperidad A donde quiera que veo Observo señales de que la prosperidad es mía Veo la luz de Dios en todos El amor me hace prosperar Todo lo que percibo es una bendición para mí Me enfoco en lo bello y la belleza se manifiesta a mi alrededor Suelto toda resistencia a la vida y la abrazo Estoy abundantemente bendecido Soy fenomenal Estoy planeado y protegido de forma divina Estoy planeado y protegido divinamente Mi dinero trabaja para mí Siempre regresa multiplicado por 10 Soy excepcional Soy exitoso Soy próspero Soy un campeón Dejo ir los pensamientos y creencias que no me sirven Estoy haciendo cambios positivos en mi vida cada día y de cada manera Me merezco todo lo que deseo Y más y más y más Me siento bien Amo estar vivo y estoy muy feliz así No es maravilloso Algo maravilloso me sucede ahora mismo Ahora vivo la vida que alguna vez únicamente imaginé Mi sueño vuelto realidad La puedo ver La creo La vivo ahora Soy parte del flujo y reflujo natural de la vida Amo dar porque puedo Doy a los demás porque me amo Siempre doy a los demás De la manera en la que me gustaría que me dieran a mí El dar Es un regalo que me doy a mí mismo Doy para hacer una diferencia Las cosas a las que le pongo atención Vienen a mí fácilmente y sin esfuerzo Por lo tanto le pongo atención a los deseos de mi corazón Entre más gente bendigo Más bendecido estoy yo Permito que la abundancia fluya en mi vida y a través de ella Agradezco todo lo que hay en mi vida ahora mismo Tomo la riqueza de la vida a mi alrededor Mantengo mi vida enfocada en lo que quiero Al poner a los demás antes que a mí Siempre prospero Al poner a los demás antes que a mí Cambio el mundo Soy feliz ayudando a los demás Estoy bendecido por ser una bendición Soy un vehículo por el cual fluye el bien ilimitado Todos los días de todas las formas estoy mejor y mejor Me gano la vida con lo que recibo Pero hago mi vida con lo que doy Me siento cómodo pensando acerca de Trabajando con y negociando con mi dinero Hoy tengo un día lleno de bendiciones Y soy una bendición para el mundo Los cumplidos son regalos de prosperidad He aprendido a aceptarlos con elegancia Todos los días de todas las formas Estoy siempre consciente de lo bueno que tengo a mi disposición A la vida le gusta la gratitud Cuanto más agradecido estoy Más buenas experiencias llegan a mi vida Hoy tengo un día lleno de bendiciones Y soy una bendición para el mundo Abro los brazos para recibir toda la prosperidad que el universo me ofrece Mi amor es el mayor don que puedo ofrecer Y es una bendición para los demás y para mí Pienso, siento y me identifico conscientemente con pensamientos felices de abundancia Utilizo mis tesoros interiores Dicha, paz, amor y sabiduría Y solo encuentro cosas buenas Estoy mental y emocionalmente preparado para gozar de una vida próspera y llena de amor Mi vida es tan buena como yo lo permito Siempre recibo lo que doy Espero que hayas disfrutado, aprendido y hecho cambios positivos en tu vida durante estos 90 días Repásalo aprendido, repítelo, practícalo y sigue caminando de la mano con la abundancia y la prosperidad Que Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarme a realizar este reto